Un patrullero de la policía fue capturado, señalado por presuntamente abusar de una menor de edad. La Fiscalía lo acusa de los delitos de acto sexual abusivo con menor de 14 años en concurso heterogéneo y sucesivo. Cabe destacar que en las audiencias preliminares el sindicado no aceptó los cargos. En la tarde de hoy se conocerá la decisión del juez. En el barrio Don Alberto de Valladupar, miembros de la Sijín capturaron al patrullero de la policía activo John Hader Silva Corredor, quien presuntamente está señalado de abusar sexualmente a una menor de 11 años. El hecho se conoció luego de que la víctima le contara a su padre, quien de inmediato presentó la denuncia ante las autoridades. Se pudo conocer que el patrullero reside con sus familiares en cercanías donde se registraron los hechos. La Fiscalía lo acusa de los delitos de acto sexual abusivo. En las audiencias preliminares, el sindicado no aceptó su responsabilidad. En horas de la tarde de este viernes continuarán las diligencias judiciales donde el juez dará a conocer la decisión. La única medida de aseguramiento que procede es la detención preventiva en establecimiento carcelario. Para este caso concreto, resulta necesario aplicar la prohibición contenida en el numeral segundo del artículo 199 del Código de la Infancia y la Adolescencia. Referente a la solicitud de la defensa respecto a solicitar que no se imponga una medida de aseguramiento en centro de reclusión, toda vez que la señora fiscal no realizó el test de suficiencia respecto del porqué las medidas no privativas no eran las suficientes para el caso en concreto, este despacho la niega de plano por la prohibición expresa del artículo 199 de la Infancia y Adolescencia. El uniformado de la policía John Hader Silva Corredor fue detenido cuando patrullaba en las calles de Valledupar. CNC Noticias Valledupar supo que el sindicado se aprovechaba cuando la menor quedaba sola para manosearla y tocarle sus partes íntimas. ¡Gracias! ¿Te gustaría trabajar en la industria de la tecnología? ¡Certifícate en dos meses como desarrollador web! ¿Qué vas a aprender? Desarrollo web responsive Workflows Gestión de programas de diseño Programación básica Metodología 80% virtual 20% presencial Escríbenos al WhatsApp 305-306-0138 Sintactic Somos una academia que crea tecnología inclusiva, relevante y cool Escríbenos al WhatsApp 305-304 comic o gastarse para batería de la tecnología y qué 15 centícal estarlo asiá concerts en las calles we spaghetti. En la mía, la licовых moment locales afectadas por la población del impacto en las calles . ız miividad, Zigaret, lo que membra l için, futbol en las calles we sundwn, Escríbenos al internet , marshalamos-yó Queoque Ash, El estrem ŋ